Qué interesante Cómo el mundo gira así Cuando estoy aquí Pasando el tiempo junto a ti Qué interesante Que me escogiste a mí Para la vida compartir Sin ti no podría existir Las nubes suspendidas sobre pastas se pintaron grises Ciclos pasajeros y memorias que nunca rinden Pero el perfume de tu piel jamás que se me olvide Cuidaré nuestra historia en la novela de los dos felices Tengo Dios aquí de mi testigo Si te miento voy a aceptar mi castigo Sin tu amor no viviré Solo dame lo que eres te lo pido Sentimientos innegables han crecido Sin tu amor yo perderé Y te pende el aire en tu calor Y ahora la luz de mi sol Gracias por ver el video. 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 Enredado en tu calor, yo la luna, tú y sol. Enredado en tu calor, yo la luna, tú y sol. Gracias por ver el video.